¿Tiene un nombre? A ver. Sí, pero los preceptos de nuestro credo no os impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas. Pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado la hoja, asesta un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. A ver. ¿Es aquí? Ah, que es el otro. Vale, vale. Vale, pero en el directo este de 2.000 o 3.000 personas de media, en un directo conseguí 200 o 300 euros. O sea, tal cual, ¿eh? Excelente. En un directo. Solo con anuncios, 200 o 300 euros. Los objetivos son más complicados. Solo con anuncios. Tengo en cuenta antes de atacar. Amigo. Buen intento. Ok. Entrena con la ojo oculta. Bueno, estamos entrenando. Estamos poquito a poco. Acaba con ese desde el saliente. Desde aquí, ¿no? Podéis iniciar un asesinato. A ver. Toma. Para el pozo. Vale. Y a ver qué hago con este. Nada, ¿no? Estaba un poco pilladito, ¿no? Me parece. Ah, es aquí arriba. Ah, que era el de aquí arriba. Ah, que tengo que subirme. Vale, pues voy a subirme. Ah, no puedo ir más rápido. Ok. Subiré para aquí atrás, me parece. Me imagino. Sí, sí. Vale. A ver. Ah, que tiene que ser... Vale, era desde abajo. Pues muy bien, hombre. Es de caramelo. A ver. Ok. Siguiente. A ver, ¿cómo le pegaste? Vale. Vale, que tenía esto un pequeño ritmito. Un pequeño... Bueno, tenía su tiempo, vaya. Vale, pillación. Perfecto. Muy bien, justo así. Y ahora este, ¿no? El último. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. Me gusta, bonito. Tómate tu tiempo con la hoja. Tampoco hay mucho más que ver. Te acercas y le pegas al R1. O sea, tampoco es que sea esto ahora mismo, ¿sabes? ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No que yo sepa. Te cojo y te apuñalo, chaval. ¿Qué pasa? Tenemos cosas más. ¡Gizam! ¡Calla! Eso es. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. ¿Qué pasa? Si no quiero más. Entrenad con la hoja, que creo que no entrenad. Vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. Vale, vamos contigo. Es que tampoco quiero entrenar. ¿Qué voy a entrenar? Dale al R1. Sí, ya sé. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. Dice, eso es mucho o poco. ¿200 euros por un directo? Pues no sé, el sueldo medio en España son 800, 900, 1000 euros como mucho. La verdad, y ganar 200 euros en una tarde, ¿sabes? Una cuarta parte, en un día. Creo que muchos lo hacen en un mes, ¿sabes? Ahora, no me dejaba. Bastante, la verdad. Eso, obviamente, es por tener muchas medias de espectadores. Tenía como 2.000 personas, 4.000 personas de medias, ¿sabes? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. Hay raro algo en el Corrobay. Y el ahora es lo que importa, la familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla. Siempre estaré a tu lado, Sigurd. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño. O igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá. Claro, es que el tío que usted quiere explorar allá, está. Lo único que quiere es explorar el mundo. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotbe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego, empezaremos a construir nuestro propio reino. Puedes contar conmigo para eso. Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. El príncipe pródigo. ¡Skal! Bonito. Está guapo el tema este de la... No sé. Está todo tematizado. Bueno, tematizado. El tema de los barcos así con la... Con el frente de... ¿Qué es exactamente? No recuerdo qué es exactamente. Un caballo. Así de mar, dragón, algo de ese estilo, ¿verdad? En la prueba del caballo. O la popa. Lo del frente. Formburg. Las Nornas han hablado. Traicionarás a Sigur. No. Es un error. Eso no puede ser verdad. Odin luchó contra su destino. Puede hacerlo. Traicionarás a Sigur. Traicionarás a Sigur. A tu hermano. Mierda. Guerreros de Kiotbe. Se está soñando, ¿verdad? Hay más. 5100 de experiencia por toda cara, ¿sabes? De hecho, mira. Ya que me han dado tanta experiencia, vamos a meterlo en habilidades. Ya que por toda cara me han dado experiencias, ¿sabes? En plan, como que... Toma. Adelante, ¿sabes? Cuando un enemigo caiga al suelo, pulse R3 para patear en la cara. Bonito. Salud. Más salud. Perfecto. A ver que me ha abierto este. Oh, bonito. Oh, ha hecho dos manos. A ver. Daño de cuerpo a cuerpo. ¿Y este qué es? Resistencia a pesados. Nada. ¿Y esto qué sería? Crítico. Daño crítico. Pues este me interesa bastante, ¿eh? Adquirir. Dos, como a tres. Hace mucho más daño. Bonito. Vale. Pues... Let's go. Forbur. ¡Ah, mira! Despertar brusco. Nueva misión. Aquí ha ocurrido algo, gente. No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros. Vamos a meter aquí nuestro esto. Ahí hay algo. Despertar brusco. ¿Y estos? ¿Son enemigos? No. ¿Hombres de quién ha dicho? De Kiot-Kiot-Y, ¿no? O Kiot-B. ¿Esto qué es? ¿Comida? ¿Qué era esto? Sentarse. Señora, hablo de esto un poco raro, ¿eh? Esto yo creo que se está soñando, pero descarado, ¿eh? En cuenta mata a todos los espías. Ah, este es el... El de la batalla de gallos, tú. ¿Allí tengo algo? No. Vale, vamos a ver si encontramos a todos los espías, tú. La señora no me interesa. ¡Eh! Me he visto aquí, me he visto aquí. Ah, menos mal que me ha dado esto. Ah, mira, allí hay más. Gracias. A veces son los enemigos quietos, ¿no? Vale, hemos visto por aquí. Está por aquí arriba. Eh, perdón, que he puesto la cámara, si queréis. Mira, por aquí. Encuentra a sus espías, se mata a todos... O sea, encuentra y mata a todos los espías. ¿Son enemigos? Tampoco, tío. ¿Qué pasa con los enemigos, loco? Es que me ha desaparecido lo que había encima antes, gente. Que me decía así... Bueno, me decía el marcador, vaya. ¡Falcul! Y esos no son enemigos, son la mierda de estas. ¿Esto es para coger algo o no? ¡Qué raro, ¿verdad? Es que hay muchísimos... Pero, tío, ¿cómo hay tantos maniquíes, loco? No es normal. Todo delante, tú. ¡Toma! Solo que esto es de mentira, pero bueno. Me veis un montonazo de cosas aquí para practicar, ¿no? Eso parece. Si se puede practicar con arco. No quiero enseñarte solo el arco. A ver si me tienen que dar a las misiones algo. Aquí me parece raro. Ah, es este, ¿no? Pero no aparece en el mapa, tío. No sé si es que se me ha bugueado algo. Que no te usa nada, hombre. Aquí ya me voy, ¿no? Ah, pero puedo entrar. Pues nada, tengo que encontrar a los espías. De hecho, había por aquí como a 150 metros algo. ¿Vale? A ver si me marca de nuevo aquí la brújula. Porque me parece extraño. Ah, mira, ¿ves? Vale, es ahí dentro. ¡Parkour! No es extraño. Por supuesto que no. Vale, es en la cabaña, tú. En la cabaña sí que me lo pones ahora, ¿sabes? Pues sí, en la cabaña he estado antes. Qué raro, ¿verdad? Ah, bueno, es en Forbur, ¿no? O sea, es dentro de esto. Vale, pues tendremos que encontrar a los espías. Es que me obliga a utilizar el pájaro ese, ¿no? ¿Qué pájaro ese, tío? A ver. Está por aquí, ¿no? Ahí, ¿verdad? Modo estático. ¿Es ese, no? Sí. ¿Cómo es? Colocar. Vale. Ahí arriba es. Vale. Nada, tenía que usar sí o sí el bicho ese. Claro, es que no estoy acostumbrado nunca a usar el pájaro ese, ¿sabes? En plan, el cuerpo, el águila en otros juegos y tal. En Assassin's Creed, no estoy muy acostumbrado. ¿Puedes subir por aquí? Madre mía, pero esto parece que estoy andando normal. Toma. Le he visto a Odin, resalta, bla, bla, bla. ¿Otro más? Sí. Toma, la hoja oculta, papá. Sigurd, debes saber esto. Vale, ya hemos... Claro, estaban aquí escondidos como para encontrarlo, ¿sabes? Y encima no me lo ponían en el... En la brújula. De que tenía que ir justo para aquí. Pero bueno, eso me estaba obligando a usar el pajarito de los huevos. Se quedó pillado nuevamente. No preocuparse. ¿Tenía algo más por aquí? No, solo hay, es verdad, sí. Parkour. Ya, han flipado, ¿eh? Eh, aquí ni moscas. En esta época no había moscas, chaval. Eran pájaros pequeños. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, aquí el mata espías. Eibor, mata lobos, mata espías. Vale, pues me ha parecido un poco extraño en esta misión, la verdad. Así de primeras encontrar el espía primero, vale. Luego los otros para allí escondidos. Pues un poco... No somos suficientes para atacar la fortaleza de Kiotbe. Las pérdidas nos traerían la ruina. Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre. Hasta que no decapitemos a la serpiente, nos seguirá envenenando gota a gota. El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas. Ahí, explícale los espías que había. Por los dioses, Eibor, ¿qué pasa? Kiotbe ha enviado a tres espías al campamento para matarnos mientras dormíamos. Ya me he encargado de ellos. Se ha herado. ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar. Esta afrenta no puede quedar impune. Vinieron de Notfall. La aldea ballenera controlada por Kiotbe. Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kiotbe descubra que sus espías han muerto. Y lo que vemos es como será el juego 100% y lo digo para los Jux. No. El juego tiene que pulirse y... Pero bueno, como estamos en un early... ¿Hace, por así decirlo? Puedes confiar en él en nuestra ciudad. Meterán parche antes de la fecha final, ¿vale? Antes del juego final. Vas a unirte a nosotros. O sospero. Para arreglar todos los fallitos que hay. ¡Ah, le falta un deo! No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. ¡Guerra! Hay guerra, gente. Quiero pelea. Mucha pelea. La sangre... No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue. De hecho, solo se ha manchado de sangre. El accesorio este del pelo. Y poco más, ¿eh? Vamos en el barquito. ¡Emprendamos la ruta! Venga, ahí. ¡Vamos, muchachos! Rumbo al suministro de kiosk. Tengo que girar a otro para la derecha y le metemos aquí a este motor, ¿vale? Ahora es que sí. Aquí no podemos izar la vela. ¿Por qué? Qué raro. Cuando estaba lejos de estas gélidas costas, sin saber si volvería a casa alguna vez, sentí miedo. Miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kiotpe. Miedo de no ver cómo se desangra igual que un cerdo sobre la nieve. Y aquí estoy, de vuelta para librar esta gloria. Voy a ver el mapa en un momentillo, ¿vale? A ver si es por aquí. Ah, vale, es por la vuelta, vale, vale. Se le va a liar y, vale, es por aquí. Junto a quienes amo y tanto he extrañado. Hoy arrebataremos Notfall a Kiotpe. Esta noche su corazón latirá intranquilo. Ahí, ahí. ¡Sangre! Me ha recordado al Clan del Pie, Gatutu Ganinja. Mejor matalo vos. Ahora sí, ahora voy más rápido. Uy, para mí me voy a la rapidez a tope. No sé por qué no me has dejado ponerlo antes, tío. Cuánto rápido, ¿sabes? No tenía nada que temer. Juntos somos imparables. Es aquello, ¿vale? Bueno, me he dado experiencia y no sé muy bien por qué, la verdad. Me han dado 80 experiencias. ¿Por qué? Ni idea. Vale, justo en esa misma aldea es aquí delante, ¿verdad? Sí, justo ahí. Tenemos riquezas que tomar. Bueno, me va a encantar cuando vayamos a otros países, tú. A saquear a los ingleses o a los orceses. Uf, bonito. Vamos a ir por el puerto para hacer aquí el saqueo bonito, bonito. Vale, ya estamos llegando. Estamos llegando, gente. Se viene la catombe, se viene. Bueno, ahí ponía que pidiera una canción. Le he pedido a la siguiente canción. Como si fuera una radio, ¿sabes? ¡A tope! ¡Guerra! ¡A por ellos! A ver. A ver. Ah, me están pegando con las putas flechas, tío. Pero eso no puedo atacar. ¡Destruye esos carros! ¡Ay, ay, por qué! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Oh, qué guapo ese ataque, tío! ¡Oh, qué guapo! Me he cansado. ¡Qué guapo este ataque, tío! Esperad, de si me recupero a hacer la, la, la... La esto, ¿vale? La, la stamina, perdón. Venga, chaval. Venga, 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 venga. Ven aquí, chaval. Ven aquí. Ahí va. Tranquilo, chaval. ¡Ah, que me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Corre al agua! ¡Escapa! ¡Que me quemo! ¡Uh! ¡Puta madre, güey! La que me ha pegado, tú. Me ha explotado eso y casi me... Bueno, casi me remite, no. Estaba medio muerto. Mira, toque me ha ido, tú. En ese lado. ¡Que me quemo! Bueno, se han cargado todos que había aquí probando el arma ese, tío. ¿Sí? Mira, vente. Venga, pillado. Vamos, hombre. Tío, es que... Vaya las cosas de mierda, ¿eh? No me quemo, ¿no? ¿Otra vez? ¿En serio? Ah, me he dejado uno de vida, ¿no? Ah, y lo pego que... Guau, me he quedado sin vida ninguna, tío. Tío, ¿pero qué me tiras a basura o qué pasa, tío? What the fuck? Cargar la última partida guardada. Sí. Vaya tela, ¿no? La primera vez que muero en el juego. Y todo porque explotaban las cosas en el suelo. Las tiraron a 60 minutos y permitirá personalizar el aspecto. A ver, ¿puedo ver el mapa? Ahora veo el mapa, a ver qué es lo que es. Yo pensaba, digo, vale, igual le he pegado alguna vasija, pero creo que no hay ninguna vasija. Y si hay... No sé, estaban escondidas en los ramajos, ¿sabes? Mira cómo estaba. ¡Eh, eh! Está haciendo un esto, tú. En 2020. Hijo de perra. Venga, a tope, venga, a tope. Venga, venga, venga. ¡Más velas! Esta zona es estringida. Venga, también. ¡Los huevos toman notfall for Odin! ¿Es verdad que aportantes? Vale, eso es el que aportante. Venga, que tú te a dónde vas, tío. ¿Te crees? ¡Velvor! ¡Destruye! ¡Ah! Puedo equipar como una tosa, tú. ¡Cuidado con las vindas! ¡Toma! Eso es el que aportante. ¡Pero hoy! Eso acaba. ¿Cómo? ¿Cómo que me quemo, tío? Ah, si ruedo, no, ¿no? No. Vale, si ruedo, una mierda me como. Mira, que tonto. Cuidado, amigo. Poquita a poco, mírete. La IA tan absurda como siempre. Ah, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Estás aliado? Pero, ¿cómo me estoy quemando aquí? Madre mía, vaya puto bug desde el juego de los cojones, tío. O sea, me está quemando algo que no está ni, ¿sabes? No sé. Vale, quemadito. No sé, se supone que si está en negro no puedo acercar porque está un tonto raro, ¿sabes? Aquí vamos a ir a tope. Vale, flechazo es a pegar mí en la boca de la boca. Nada, pero es un bug, gente. Eso es un bug, claramente. Y vaya, vaya cantaña, también te digo, ¿eh? Aquí nada, ¿no? A ver, esta es para la antorcha. Para la antorcha. Ahí está. Accede al... Inicia el saqueo. Llamar. Equipar la antorcha. Habrá más herramientas disponibles. Ah, miren, allí. Allí se ve, ¿vale? La antorchita. A tope. Encuentra y quema los carros y suministro. Pues vamos para allá y los quemamos todos. Bueno, la antorchita de la mano. Como el Uruhai que se metió contra... Las minas... ¿Minas de Hell? No. No me creo que vamos a ir. Venga, hago la madre que lo parió, tío. Vale, no nos acercamos a eso, ¿vale? Mira cómo se va, mira cómo se va. Un flechazo. Ah, se la ha tirado. Vale. Ahí he perdido ese otro gatito. Toma, la experiencia va a mí y tú. ¿Puedo quepar la antorcha? Puedo quepar la antorcha. Vale, hay una aquí. Me olvido de toda la gente, ¿vale? Vamos a quemar a todas estas personas. Vamos a quemar los suministros primero. Se buguea y me muero. Ah, bueno, esto hace falta quemarlo, ¿no? ¿O sí? Corre, corre, que se quema, corre. Explota, explota, explota. Toma, toma. Bueno, pues se está quemando, ¿vale? Eso, bonitos. Fuebo no exponible. Pues vaya. Barquitos. Pues este era bastante fácil, la verdad. ¿Se supone que tenía que hacer algo? Vale. Vale, pues... Ay, no quiero esto. Muéstrame qué hay por ahí. ¿Esto qué es? No quiero esta mierda, tío. Ah, esto es para usar la capa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, mira, mira. Sería imbécil que me quemo de solo. Vaya, inútil, tío. ¿Y era para quitarme el antocho de encima que tengo que hacer? ¿La me la... ¿Equipo de aquí? No, ya está. Está fuerte. Sería imbécil que me he quemado de solo, ¿sabes? A ver. ¿Y si la tiro? Vale, la tiro para ahí. Fuera. Gracias. La que me han liado, ¿sabes? Vale, pues contra los barcos que vienen. Vamos a pegar la paliza. Vamos a pegar esta flechita. Flechas de cazador. Aquí no es quemarme, ¿no? A ver si va a pasar algo y se me lía. Vamos a quitarnos la capa. Hay otra acción en curso. Bueno, espérate. ¿Ahora ya puedo? Hay otra acción en curso. ¿Qué acción en curso hay? A ver. Ahora, gracias. Ya está. Capa afuera. Ah, ¿estos son enemigos o son aliados? Despertar bruscos. No creo que sean enemigos, ¿no? Bueno, son de otra facción, eso creo, gente. Eran, bueno, vecinos de verde. Y los de aquí no tienen nada que ver con esto, ¿sabes? Saludos, clan del cuervo. Habéis obtenido un sangriento botín. Gracias. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guzorm. Rey Harald. Tío del Rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del Rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Es raro. ¿Puedes preguntárselo tú? ¿Señor? Gracias, tío. Este hombre tan jesucrístico. ¿Eres Sigurd del plan del cuervo, cierto? Hijo del sabio Rey Styrbjorn, lo soy. Y estáis en sus tierras, Rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. A buenas horas. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del cuervo puede tomar la fortaleza de Kiotbe y poner fin a esta continúa. Me gusta, aliados. Son buenas noticias, Eibor. El Rey Errante cambiará nuestra suerte. Tenemos una cosa... No necesitamos ver la noticia. ¿Qué ganáis con esto? Vamos a encontrar esto. ¿Para qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kiotbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kiotbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, Rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kiotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kiotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Bonito. Victorias. Venga, todos con el Señor Jesucristo. Adelante. Nuestros hombres se reunirán en Florli. Cerca de la boca del fiordo, al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kiotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kiotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Normal. Mató ahí a sus padres delante de él, prácticamente. Sabes, normal que él quiera acabar con las vidas de Kiotbe. De ese cabrón nazo ahí. Eivor, échanos una mano. Harald es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato. O peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. Y, gente, ya me habéis dicho muchos. Dice, Caramelo, te recomiendo ver la serie Vikingos si te gusta, bla, bla, bla. Me la he visto, compañero. De hecho, me la vi hace años. ¡Años! Antes de que se pusiera de moda. Antes de que tuviera Netflix. Yo ya la estaba viendo. Más o menos. Pero sí, o sea, es una serie que se le hace mucho y la vi. Saca en temporada cada X tiempo. Y me la volví a ver. De hecho, una serie que es más o menos nueva, ¿vale? Que es de... ¿De qué era? Era también de la mitología nórdica. Y se llamaba Ragnarok. Creo que se llamaba. Y va sobre eso. Está bastante guay. Es algo diferente, pero está guay. 99 metros. Vaya, vamos. El destino... Perdón. Un destino cruel. Vaya, vamos, chaval. ¿Dónde está? A 40 metros, vale, vale. Si es que se va a juntar con el detrás, tío. Más dos puntos de habilidad. Pues los metemos. Para pegar hostias como panes, ¿sabéis? You know. Vale. Este que da. Daño en sigilo. No. Pretencia cuerpo a cuerpo. Se podría hacer, pero... Este que da. Otorga. Uy, una beneficia. Ah, cuando tienes las piezas de oso. Huh. Huh. Lo vamos a hacer este, porque esto da. No, esto cuando equipas la del cuervo. Daño ataque ligero. Ah, es que me reventa bastante esto, gente. Si me toca hacer esto. Vale, sí desbloqueando esto, ¿sabes? Que me dé más daño con cada arma prácticamente. Vaya. Está arriba, me imagino, ¿no? Está arriba, sí. Pues arriba que voy. Se nota pesar personajes, ¿eh? Fiu. Eivor. Eivor. Te has perdido el primer acto. El campamento de avanzada de Kiotpe se ha derretido como la nieve en primavera. Lanzamos nuestro ataque desde aquí. Te digo que esta primera batalla ha sido una castaña que te cagas, ¿eh? Y estamos listos para combatir. Las fuerzas del rey Harald están en posición. Y a la espera de órdenes para atacar. Antes de dar la orden, quiero pedirte una cosa. Tú dirás. Que Eivor se enfrente a Kiotpe a las puertas de su fortaleza. Un combate a muerte entre los dos. Me gusta. Eso es lo que quieres. ¿Me va a elegir? Kiotpe robó a mi padre la dignidad y el honor. Voy a recuperarlos. Eso es. Cuando el honor está en juego, nadie debe interferir. Y si Kiotpe muere antes de que empiece la batalla, mejor para nosotros. Acabamos con Kiotpe. La roja debe hacer el trabajo de las afiladas tijeras de Skald para cortar la cuerda del destino de Kiotpe. Bien dicho, mi poeta guerrero. Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga. ¡Eivor! ¡Eivor! Es raro. ¿Por eso te parece raro? Nuestro clan, los ocultos, lleva siglos enfrentado a la orden de Kiotpe. ¿Habéis venido desde Miklagard para matar a Kiotpe? Sí. Mejor dicho, hemos venido para que Hizam lo mate. Mi aprendiz lleva meses estudiando a su objetivo. Bueno. ¿Tanto se conoce a Kiotpe fuera de Noruega? No solo a él, sino la orden a la que pertenece. Digamos que su clan es en rival del nuestro. Hizam, no pretendo faltarte al respeto ni a ti ni a los ocultos. Pero Kiotpe es mío. ¡Es mío, chaval! El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Kiotpe no viva un día más. En eso estamos de acuerdo. Ok, ok, ok. Aquí los amigos. Los amiguitos con sus trajes ahí bien boniticos. De hace tantísimos años, según parece. Porque los estaban viajando por épocas, ¿no, gente? Me imagino, vaya. Los del clan cabezabote este. ¡Oh, qué rico, papu! ¡Qué rico! Pues se viene batalla escurruenta. Me gusta. Y con final, el de Kiotpe. Bajo mis pies. Me gusta. Esperemos que sea un combate en plan chulo. Que le hayan puesto ahí en plan guay y tal. Sabes que le han puesto una buena, yo qué sé yo, una buena IA para hacerlo. Porque en esta, os digo, en esta batalla que hemos hecho ahora, lamentable. O sea, no le falta matar a nadie prácticamente porque podéis ir tranquilamente a... ¿A quemar eso? ¿Cuál es? Aquí, 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 aquí. Bonito, bonito. Bonito. ¡Vaya, vaya! Una vez más, Aivor el Matalobos quiere plantarme cara. Te sombraste a mi padre. ¡Eso! Ahí, ahí, ahí es con... Ahí, ahí, a tope. Bueno, un pequeño bug Otro más Voy a meter al saco Qué guapo los lobos ahí con él, ¿eh? Gente, se me matan ya Ahora que me matan de primera No creo Pero... Ahí te lo fijamos primero Bueno, pequeña patadita Ah, que es one shot Ah, ok, vale, vale O sea, es a un solo toque Vale, vale Para él Levántate, Eivor Hoy no es el día de tu muerte ¿Por qué te niegas a morir? Qué extraño No estamos solos, Kiotbe El padre de todos nos observa Un poco por los pelos, ¿no? Gente, eso Un poco ahí raro, ¿no? Vale, aquí hace Vale, parece que me tiene que pegar un primer golpe, ¿vale? En plan, un primer tal Para... No sé Para matarme Vale 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 Vale, ataque Uy, macho Que los pillamientos del juego de los cojones, tú Venga, ataca, amigo Venga, venga, venga Me molan mucho la música de fondo, ¿eh? Vale, parece ser que esquiva las flechas Bonito, ¿eh? Vale, pues no puedo pegar el capo por ese Tiene cuatro ataques seguidos con esa Joder, macho Estoy tratando de esquivar o pillarle la falda Nada Espérate que no veo Gracias, árbol Por el pretento medio Nada Tengo un guantazo a este Ahí tiene como cuatro ataques seguidos Aquí sin estamina Según veis aquí abajo a la izquierda Ahí le pegamos a tope Bueno, a ver Es que el esquivamiento que ha hecho Le escribe guapo, guapo Dos Ahora Ok, ahí coge por los pelos, también te digo Una cosa extraña que ha hecho Estaba pegando de repente animación Y venga pa' dentro, ¿sabes? Vale, siempre lo habré quitado mitad de vida ya Ya, hace el tonto este, ¿eh? Si dijo que... What the fuck Todos los cojones, tú Si me dijo que íbamos a matar Bueno, lo iba a matar yo Pero lo que importaba era Lo otro, ¿esto qué es? Un truco sucio, mata lobos Eres igual que tu padre Que asqueroso Ah, vale, arriba Ah, es eso Ahí está, bonito Bueno, un poco más Y se me lía, ¿eh? Lo de arriba es la stamina No se me parece, tío El puto juego de lo que me Vale, lo de arriba es la stamina suya Y no tiene nada Así que vamos a enchufar la tope Tío, no me lo creo Cargar, tío Es que se ha pegado un bug ahí Que te cagas No me vas a hacer nada ¡Vaya mierda! ¿Tú qué crees? Pasa un bug y de repente No me hace nada Y me coge Y me mata Digo, pues A buenas horas Buenas tardes, amigo Buenas tardes No sé Esperemos que cuando salga el juego Oficialmente Esté perfecto ¿Vale? Porque, no sé En plena batalla Que de repente Se quede pillado Pues, pues Bonito, ¿sabes? Vamos, amigo Hay que matar a ese escapullo A ver por dónde empiezo Ah, vale Tanta tontería que me hace Para nada Venga Venga A hacerlo, amigo A mí A mí vas a venir con tontería Venga, hombre Vamos a matar una vez Por un error Si no Es que guapa la ropa que lleva, ¿no? La faldita Levántate Ese es Odín, tú Que guapo ¿Qué quieres de mí? Tienes el premio Que querías La gloria De mi muerte Qué guapo, ¿eh? Ha sido el cemario ¿Todo para esto? El cobarde de tu padre Y su sacrificio Contempla el precio De nuestra guerra Matadomos Tres generaciones de muertos Cuyos nombres Son desconocidos Y no significa nada No Mi clon No será olvidado Guapo, guapo Clavadito en un árbol Así me gusta Siempre he luchado Con todas mis fuerzas Para sobrevivir Porque sé lo que nos espera Al final Solo la oscuridad Me acuerdo Esa es una historia Bueno Para hacernos ver Que le hemos pegado En toda la boca ¿No? Porque a ver, tela Vamos a que una batalla De repente Ponga cinemática Y en plan levanta Como que levanta Si no me ha pasado nada ¿Sabes? No lo he cargado yo, eh Clan del Cuervo Despedidos de vuestras vidas Avanzad Hacia vuestra perdición Si os atrevéis Mira, el hombre este De un ojo Tu padre ha muerto, Gorm Bueno Ya ha apagado su deuda Abre las puertas Si no te mataremos Púdrete, matalobos Arqueros, apuntad Huervos Sin piedad Batallita Puedes romper las arrugas Desde dentro Arqueros Disparad Vale Pues tenemos que ir Por otro lado Germo del clan A ver ¿Qué tenemos por aquí Para ponernos? Inventario Tengo un escudo, ¿no? O sea, un escudo Un casco, ¿no? Voy a ponérmelo Aunque... Ah, bueno El del clan del cuervo Bueno, está bueno Está bueno Está bueno Está puesto, ¿no? Ah, pero lo tengo sin ver, ¿no? Ah, lo tengo para que no se me vea Para que se vea la cara Vale, me gusta igualmente Sí, sí Coleccionable Medallón que simboliza La letra de su portador Bla, bla, bla Ahí está, ahí está La letra de su portador